El estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristian I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los tres siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el Antiguo Régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población. Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos. Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla que hablaban griego se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber greco-latino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un mero trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarotti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etc. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la Edad Clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes pero también en todos los campos del saber. Ciencia, filosofía, política... La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi cinco milenios el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las sagradas escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios matemáticos de la filosofía natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la edad moderna y trajeron consigo el renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa, América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano, la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no. Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento los españoles y portugueses se repartieron el nuevo mundo en el Tratado de Tordesillas. Pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la edad moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La bolsa de valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la compañía holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la reforma protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517 un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la Iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero, con un efecto contraproducente que sólo consiguió darle más publicidad al alemán. No sólo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero sólo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal. Sólo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio que era el que le daba de comer y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la iglesia católica romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la iglesia anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la iglesia de Inglaterra. La iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados como en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la iglesia católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar. Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre. Y ser comerciante o prestamista acabó siendo una ocupación honrosa. Una moral consagrada al capital. Por ello estos países prosperaron y se enriquecieron. Y no es desacertado decir que por ello los países protestantes son más trabajadores, más austeros y ahorradores que los católicos. El calvinismo no solo se extendió por Europa, sino que los movimientos migratorios llevaron el calvinismo a Norteamérica. Los puritanos ingleses que viajaron en el Mayflower, los hugonotes franceses, los colonos holandeses de la Nueva Ámsterdam, más tarde llamada Nueva York, y los irlandeses escoceses presbiterianos de los Montes Apalaches. Los colonos calvinistas también fueron los primeros europeos que colonizaron África del Sur. Fueron conocidos posteriormente como Boers o Africaners. La reforma protestante liderada por luteranos calvinistas y anglicanos había desencadenado un cisma europeo que se tradujo en cruentas guerras de religión. En Francia se persiguió a los hugonotes calvinistas. En la noche de San Bartolomé en París, el rey francés mandó ejecutar a más de 3.000 hugonotes. Las matanzas se extendieron por todo el país. En unos días los católicos se cobraron más víctimas que las que se cobró el Tribunal de la Santa Inquisición en toda su historia. Las tensiones entre católicos y luteranos también desencadenaron la Guerra de los 30 años, que si en principio tuvo un desencadenante religioso, terminó por convertirse en una guerra europea en la que las grandes potencias intentaron buscar su hegemonía. La feligresía católica europea se había reducido drásticamente. El daño infringido por la reforma fue enorme. Los católicos necesitaban una contrarreforma que pusiera orden y coto a los desmanes que se venían practicando desde hacía tiempo y que diera respuesta a la reforma protestante. En la ciudad de Trento se celebró un concilio que supuso para la iglesia una especie de catarsis. Se puso orden en el clero, se eliminaron algunos abusos y se reformó la administración. Además se idearon formas de propaganda para atraer fieles y propagar la fe. El arte fue utilizado como un vehículo de expresión para mayor gloria de Dios y de la iglesia. Nace el arte barroco. Un arte retorcido, dramático, exagerado, que abusa del ornamento. El arte barroco triunfó en toda Europa, incluso en la zona protestante y se reveló como un atractivo mecanismo de propaganda y control ideológico. Hemos visto pues que el Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era autoritario. El poder estaba centralizado y era reconocido políticamente. El autoritarismo puso fin a las guerras civiles garantizando una paz interna que favoreció el progreso económico. Con la expansión de nuevos mercados y rutas comerciales que se abrieron tras el encuentro con un nuevo continente. También floreció una nueva mentalidad, una concepción más abierta, en definitiva más moderna que culminaría en el siglo XVIII con la Ilustración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!